Me toman por sorpresa No, no es fácil, no es nada fácil Pero lo importante es todos los días elegir hacerlo Y no les digo que todos los días acababa porque tengo un bichito Un diablito y un angelito, el diablito es Johanna todos los días en los videos que veo Y mi diablito soy yo misma Pero bueno, nada, en estos tres años hubo momentos muy buenos Y momentos no tan buenos Pero lo importante siempre es irme para adelante Y tomar acción todos los días o cuando te deje hablar el diablito Y el diablito empezar a callarlo y a... Y no sé, ¿qué más? Contar un poco de dónde venís o por qué decidiste dejarlo en tu carrera Bueno, yo soy ingeniera industrial, o sea que no hay nada que ver con esto Pero lo que me pasaba y en qué búsqueda estaba es que no me proyectaba en el puesto de mi jefe En el jefe de mi jefe, veía la vida que ellos tenían Veía a mi jefa el día de la madre Y le hice a Chile porque le tocaba dar una presentación de no sé qué Y yo decía, yo no quiero eso para mí Y en esa búsqueda de hacer algo distinto Bueno, yo me fui del intercambio de Alemania Estuve allá estudiando un tiempo Allá viajé un montón Y lo que dije fue, yo quiero este estilo de vida Me había llevado todos mis ahorros Así que podía ir a hacer yo quería cuando quería Y fueran los mejores seis meses de vida Entonces dije, tengo que encontrar algo que me dé esa libertad Y cuando volví, fui a escuchar, me bajé el avión un domingo y el martes le dije Mamá, quiero escuchar lo que estás haciendo porque ya había arrancado Yo no sabía qué estaba haciendo Pero la veía feliz por Facebook Yo cuando mamá, cuando yo me fui, mamá no sabía ni manejar el teléfono Y cuando estaba allá la veía que se iba a Rosario a capacitar Que se iba en la fotito, que no sé qué Y dije, bueno, vamos a ver qué está haciendo Ella me había hablado antes de irme Yo leí mi cinco bolas porque me tenía la cabeza en una lube Que me estaba yendo a Europa Que era mi sueño toda la vida Y cuando volví, me senté, escuché No entendí nada Lo único que vi fue viajes que hace meses Y eso fue lo que entró Y por eso estoy acá hoy Y hoy uno de mis objetivos es poder viajar con esto Y nada, yo lo pude hacer Ya me gané tres viajes Y hace un año que renuncié a mi trabajo Porque estaba en ese momento generando más que mi sueldo en relación de dependencia con esto Que le dejaba una o dos horas por día Y yo estaba dos horas adentro de una fábrica esclava de una máquina que arrancaba o no arrancaba Y veía que mi jefe pobre no se podía ir de vacaciones más que a Chapán Malal Y que su vida era una queja Y yo decía, y eso es lo que me espera a mí si me quedo acá Así que por eso arranqué esto Y por eso tomé la decisión de ir a full con esto Y el año pasado que fui a la convención y que conocí la empresa Fue como un flash Tener ahí a Joseph Chang, hablar con él Y no sé, tocar la pared de la compañía Sacarse la fotito con el logo Y todo eso es como que decís Esto es todo real, no son las fotitos que veo nada más en la presentación Así que, bueno, es que... Aplausos